En este vídeo os vamos a mostrar cómo tenéis que obtener la lista de participantes a una reunión. Esa lista de participantes, ese documento Excel que genera Teams, la tenéis que adjuntar a cada una de las actas de reunión. La persona organizadora de la reunión, que vais a ser la persona coordinadora del proyecto de formación, tenéis que sacar una lista de participantes una vez que todos los participantes hayan abandonado la sesión. Y os voy a mostrar cómo. Voy a ir al botón reunirse y voy a elegir la opción reunirse ahora, pero vosotros y vosotras quizá accedáis a una reunión que habéis programado. Voy a añadir a otra persona a la reunión. Ya estoy yo como organizadora y una persona asistente. Para poder sacar el listado de participantes, todas las personas, salvo aquella que ha organizado la reunión, tienen que haber entrado y abandonado la reunión. Mi cuenta personal va a abandonar esta reunión. Y ahora, una vez que ha salido, yo como organizadora y al lado de contactos o participantes, hay tres puntos que son más opciones en las que yo puedo elegir descargar la lista de asistencia. Esta lista de asistencia se me descarga en un archivo CSV que puedo abrir, por ejemplo, con un Excel y me aparece una tabla con todas las personas que se han unido a esta reunión, a qué hora se han unido y a qué hora la han abandonado. Este es el documento que las personas coordinadoras tenéis que adjuntar al acta de la reunión.